La Iglesia Bautista Montesinaí te invita a celebrar el Gran Día del Niño. Tendremos inflables gratis para todos los niños que nos acompañen. Ven a divertirte con el show de payasos y marionetas. Algodón de azúcar para todos los niños y las niñas. Toda la comida es totalmente gratis. Tendremos pizza, hamburguesas, hot dogs, chili dogs, pastel, postres y refrescos. Rifa de despensas, bicicletas, ventiladores, paquetes de carne para asar, un aire lavado y un refrigerador. Te esperamos, domingo 23 de abril a las 10.30 de la mañana en Privada Agua Azul, número 104, en la Colonia Agropecuaria. La Iglesia Bautista Fundamental Montesinaí te invita a celebrar el Gran Día del Niño. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!